... ¿Usted es Oribe el escritor? El poeta. Naturalmente. Lo descubrí por ese libro que usted se dedica a usted mismo. Yo soy Juan Luis Villafaño. ¿Mucho usted? No lo imaginaba tan joven. Tengo la edad de las piedras. Usted nunca ha oído mi nombre, ¿verdad? Casi nunca escucho lo de. Pensé que me recordaría porque escribí sobre su libro en Nosotros. ¡Ay, qué lástima! No lo leí. Nunca leo diario. Mi artículo se llama Una promesa argentina. Lo publiqué hace una vez. Cantos y baladas. Tiene cosas muy felices y me alegra, pues, a lo personalmente. Y yo me alegro de escuchárselo personalmente también. ¿Cómo dijo que se llama usted? Villafa, ¿qué es pasión por la belleza? Gracias. Y del instinto poético que a usted le sobra. Aquí tiene. Este problema me pareció casi extraordinario. Baladas del Hombre Perdido. Es extraordinario. ¿Sí? ¿Naturalmente? Claro que no, todo el libro lo es. ¿Todo el libro? No. A mi juicio lo que lo salva usted es su pasión por el arte. Por lo demás diría que está desorientado. Falta de personalidad. Él tiene, ¿no? Exceso de personalidad. ¿Cómo puede un hombre ser demasiado personal? Usted tiene demasiadas personalidades. En un poema es uno. Fulano de tal, por ejemplo. Pero en el siguiente es otro. ¿Fulano de tal? Es como si su alma estuviese hueca y dispuesta para el primero que quisiera evitarla. ¿Se ríe? ¿Está tratando de decir que soy un plagiario? De ninguna manera. ¿Un imitador? Algunas veces sí. Hay que irme siempre. Usted acaba de repetir mi cesta de apartar el humo. Es gracioso. Tratándose de un notable poeta como es usted. Me creía en la obligación de ser sincero. Brindo por su sinceridad y por mi alma despoblada. ¿Qué uno hace aquí? Si usted, yo estoy haciendo unas notas para el diario. ¿Hasta cuándo piensa quedarse? No depende de mí. Me gusta descubrir misterios. Y si no puedo desentrañarlos, me queda el recurso de convertirlos en poesía. Piensa hacer poesía de esa luz que no se apaga en toda la noche. La casa del Danés, quiere decir. La casa y ese bosque de pilos. ¿A usted también le trae el misterio? Me pasé la noche rondando por ahí. ¿Y eso? ¿Qué nos van a dejar sin comer? ¿Sabe algo? No. ¿Le intriga? Más que eso. ¿Usted conoce al doctor Batis? ¿Sí? ¿Sabe más de lo que dice? Él ha estado adentro. Debe saber más de lo que dice. Además, hay una mujer que consiguió escapar de la casa. Aseguran que al doctor no le gusta hablar de eso. La luz como una estrella. Yo no le tengo miedo a los perros. Yo quisiera no tenerles miedo. Disculpen la insistencia. Se lo es por el cocinero, ¿sabe? Me alegro, señor, que no lo haya tomado a mal. Perdón. Buenas noches. Buenas noches. Espero que le guste nuestra Patagonia, señor. Villa Faña, encantado. El señor Villa Faña, de Buenos Aires. Mucho gusto. Encantado. ¿Pienso quedarse mucho tiempo entre nosotros? Realmente estaba de paso, pero me gusta tanto la Patagonia, como dice el señor, que voy a quedarme un tiempo todavía. Hay mucho que ver. Mucho, señor. Cosas sumamente interesantes. Estamos en el fondo de este inacabable y solitario país. Estamos en la raíz de la gran patria inmensa. Ya habrá notado, señor, que se encuentre entre salvajes. Salvajes muy agradables, estimado colega. No todo muy agradable, no crea. Por aquí tenemos salvajes de Campanilla. Señor delegado, por favor. Me refería al señor Vermel, el Dinamarqués. Se llama Vermel. Muchas cosas que ver, muchos casos y cosas interesantes. Vermel. Es un Dinamarqués que se radicó aquí hace una ponchada de año. Vino con su familia a raíz de la muerte de su mujer, allá en Dinamarqués. Yo creo que lo estaba un poco tocado cuando se instaló aquí. Ya estaba un poco tocado. Ahora está completamente loco, es indudable. Pero yo me pregunto, ¿están todos chiflados? Todas las familias. ¿Son muchos? Un padre y varias hijas. Cuatro hermosas donceñas. Pero están todos locos, digo yo. ¿Cómo se llaman las hijas? ¿Cómo se llaman? A Delaira, a Ruth, Margarita y Lucía. Y no le veo nada de particular a Vermel. Es un hombre derecho. Loco por la disciplina, nada más. No solamente por la disciplina, don Américo. Hace más de un año que están encerrados ahí como en una prisión. No entra ni sale nadie, no señor. Pero así no pueden vivir. ¿Y es que se alimentaran de aire? No. Todos los días a la misma hora el señor Vermel sale al portalón. Recibe las promisiones y luego se encierra en la casa. ¿Entonces los proveedores deben saber algo? Casi no les sabe. Buenos días, adiós, siempre las mismas palabras. ¿Nunca se ha intentado hablar con él o con las muchachas? Con las muchachas no sé. Pero con él, yo mismo la intenté una vez. Desde entonces se sabe que recibe a la gente a tiro. El último que estuvo ahí fue el doctor Batis. Hace más de un año. Desde entonces, Nati. ¿Me dicen que una mujer consiguió fugar? Sí, una tal Eugenia. Creo que era ama de Gaves o algo así. Dicen que Batis está complicado en el asunto, ¿no? Se dicen muchas cosas. Lo cierto es que esa mujer se escapó como enloquecida. Y parece que Batis la tiene reclusa en su consultorio. Brindo por la dama enloquecida. Adelante. ¿El señor Villafaña está en el comedor? No, salió muy temprano. No, salió muy temprano. Señor Bermérez, señor Bermérez. Necesito hablar con usted dos palabras, señor Bermérez. ¿No quiere escucharme? Dicen que usted aleja tiros a los intrusos. Quiero saber si es cierto. Estoy de paso y no pienso volver a molestarlo. ¿No quiere escucharme? No, no, no. No, no, no.